que cosa más guapa que cosa más guapa me pregunto si avanzará la relación entre todos las 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 ¿Va aquí? Sí, va aquí No he visto wishplash No he visto tick tick boom No he visto mappets No voy a ver lo de LAN Y no he visto Rocketman ¿Se lo has visto? Sí, se lo he visto la otra No te gusta de nuevo porque no tiene que ver ni más Repetido Es que Repetí Juegos ¿Estoy de recuperar las matemáticas de euforia? ¿Vendrías? ¿Verdad? Gracias. Gracias. Oh, lo que decía todo el mundo que no iban a hacer los padres cuando se muriese el hijo, de usar al Cree, usar la mierda del Cree, ¿cómo es? La memoria del Cree como venta de lástima para... ¡Al final lo han hecho! ¡Wow! Hasta ahí no tenía razón, me cago en la puta, si es que no puedo equivocar en nada lo que digo y hago. ¡Hostia de Dios! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no quiero hacer nada de esto. ¡Ah! ¡Joder! ¡Fácil! ¡Putos! ¡Eh, coño, me he costado! No, soy bien Pero fiel defiende a su dueño de 10 años Y se ha atacado por un lobo pero le costó la vida Ah, perdón Hora de ropa Ay, la madre Son compas Cuatro viciosos armados con un rifle de postas Y un machete intentan rescatar a una cámara de anexo en la base Joder, aprende a escribir Joder, me digo Es una verdadera Celos traumados a los espectadores en directo No, no entiendo Lo de la cuenta Sash Sash Sigo sin entenderlo Que tiene que ver Uy, no está Eh, que tiene que ver No, no entiendo Y los espectadores están viendo fans del culazo de Riven El guardia del hospital intentando que el vegano no se coja al paciente No, no entiendo Ah, no he visto este ¿Por qué está aquí la de Jujutsu Kaisen? What the fuck ¿Qué mala es la puta peli de Batman? Me cago en la fruta ¿Por qué está aquí la de Batman?